Que te impide hoy que seas feliz Tu infancia no ha sido fácil Tu juventud te ha dejado vueltas Y heridas tan profundas, difíciles desarmar Pero Dios que nunca llega tarde Quiere tu vida restaurar Ven corriendo a sus pies Ven de prisa al altar Derrame en tu alma Entrégale tu carga Sola no podrás despedir No importa si no quieres contar En el problema que hoy está Sé que Dios contigo habló Tu victoria ya llegó Hoy ya eres vencedor A su hija y su hija y su hija y su hija y su hija Ven you the never Cuál es el hombre seguro Él desea que cuentes con él, Él desea que cuentes con él, Él es el mejor especialista, y medicina trae para mí. Si sientes de llorar, llorar, lo que Dios contiguará, será para mostrar al enemigo, que no todo estaba perdido. Ven corriendo a sus pies, ven deprisa al altar. Ven corriendo a tu alma, entregale tu carga, sola no podrás vencer. No importa si no quieres contar, en el problema en que hoy estás. Sé que Dios contigo habló, tu victoria ya llegó, hoy ya eres tercero. Sé que Dios contigo habló, tu victoria ya llegó, hoy ya eres tercero. Amén, que Dios siga bendiciendo la continuación del culto.